Te quiero un montón, por Juan Carlos Chandro, María Luisa Torcida. Garbancito está triste. Su papá está de viaje y esta tarde su mamá tenía tanto trabajo que no ha jugado nada con él. Por la noche, mamá prepara rápidamente dos lentejas y media para que Garbancito cene. Y lo mete en la cama más rápidamente todavía. Garbancito le dice, mamá, ¿me lees un cuento? Mamá le contesta, hoy no puedo, que tengo mucho trabajo. Mañana te leo dos, ¿vale? Y se despide con un beso. Hasta mañana, Garbancito. Cuando mamá ya va a salir del cuarto, Garbancito la llama. Mamá, ¿qué quieres, hijo? Garbancito responde. Que me digas que me quieres. Entonces, mamá se da cuenta de que por culpa de su trabajo, hoy no le ha hecho mucho caso a Garbancito. Y le dice, claro que te quiero, cariño. Te quiero un montón. Y como te quiero un montón, te lo voy a decir en un montón de formas diferentes. ¿Te lo digo con la nariz tapada? Te quiero mucho, mucho. ¿Te lo digo con eco? Te quiero, era, era, mucho, mucho, mucho. ¿Te lo digo como los toros? Te quiero. ¿Te lo digo como los patos y los gallos? Cuá, 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 te quiero. ¿Te lo digo bajito como si fuera un secreto? Te quiero mucho. Te lo digo muy alto para que se entere todo el mundo. ¡Te quiero! Y te lo digo como te lo digo siempre, con un abrazo muy, muy fuerte. Garbancito y mamá se dan un abrazo muy, muy grande. Luego, Garbancito dice, ¿Sabes qué, mamá? Ya sé que me quieres, pero me gusta mucho que me lo digas. Mamá acaricia a Garbancito. Buenas noches, hijo. Buenas noches, mamá. Garbancito cierra los ojos y poco a poco se queda dormido. Y colorín colorado, este hermoso cuento se ha terminado.